hola bienvenidos a mi canal de lezar manualidades hoy vamos a decorar esta caja de pañuelos que es de madera y está decorada con papel de arroz rotuladores al agua empleando pues distintas técnicas si os quedáis a ver este tutorial pues sabéis cómo se realiza este trabajo con esa misma técnica también podemos hacer decoraciones como la que hice en esta bandeja es la misma empleado la misma técnica y ya sabéis si queréis aprender cómo se realiza esto pues os invito a todos se ha quedado saber mi vídeo ya sabéis no olvidéis suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos de las redes sociales y si le dais a la campanita de recibir notificaciones pues sabréis cuando hago mis publicaciones venga os invito a ver mi vídeo tenemos esta caja de madera que es una caja para guardar pañuelos y lo primero que vamos a hacer es pasar una lija muy fina para quitar el pelillo ese que tiene la madera preparamos así la superficie ya la tenemos lijada y ahora lo que vamos a hacer es dar una capa de gesso bueno una capa o dos lo extendemos bien y así preparamos la superficie para poder seguir trabajando bueno ya dimos dos capas de gesso y ahora lo que vamos a hacer es pasar otra vez la lija así finita para suavizar un poco la superficie ya que queda un poco áspera y poder seguir trabajando bueno ya tenemos la superficie preparada ahora lo que vamos a hacer es pegar este papel de arroz aquí en la tapa de la caja para ello vamos a utilizar una cola en este caso diluida con agua y lo que vamos a hacer es extenderla muy bien muy bien muy bien dejarla muy trabajada para que quede una capa muy fina ya tenemos la cola extendida y ahora lo que vamos a hacer es pegar el papel de arroz en la tapa de la caja el papel de arroz pues es un papel fuerte no es tan frágil como una servilleta y entonces es más fácil de pegar lo colocamos bien le pasamos las manos por encima ya que no tenemos problema porque la cola está muy bien extendida y no hay problema de que nos brote para para la parte de arriba así que podemos pasarle pues una mano bien fuerte para dejarlo bien pegado ya lo tenemos pegado y ahora lo que vamos a hacer es recortar el sobrante que nos ha quedado el papel con una lima de las uñas o con una lija yo en este caso he utilizado una lima de las uñas que corta muy bien ya le recortamos todo mirar que perfecto queda con la lima de las uñas y ahora bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es cortar la parte del medio lo mismo pasamos hacemos un corte con una tijera al medio y pasaremos también la lima bueno ya la tenemos toda recortada pero lo que vamos a hacer es proteger el papel y vamos a echar un poco de barniz o de pegamento lo que quieras yo en este caso lo que estoy echando es un poco de mumpos lo diluyo un poquito con agua para que no sea tan concentrado porque nos llega igual y es que lo que vamos a hacer después necesitamos que la superficie del papel pues esté como plastificada para poder continuar con nuestro trabajo entonces lo que hacemos es poner por aquí mumpos le echaremos dos manos vale bueno ya le echamos las dos manos de mumpos ya está todo seco ya quedó plastificado un poco el papel y ahora lo que vamos a hacer es otra vez pasar una pequeña lisilla suave muy en un grano muy fino para que nos quede otra vez la superficie lisita y suave bueno ya tenemos la superficie preparada y ahora lo que vamos a hacer es decorar con los rotuladores con los rotuladores estos los grafo que son al agua y entonces vamos a empezar a pintar pues la decoración que tiene aquí el papel y la decoraremos toda con los rotuladores es muy fácil son muy fáciles de aplicar y quedan el resultado es muy bonito que nos quedan el resultado es muy fáciles de aplicar Bueno, como podéis ver, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, mancháis un poco con el rotulador, cogí dos colores, azul y naranja, y ahora con el que es así transparente, es decir que es el que difumina, pues lo que hacemos es difuminar los colores, matizarlos, extenderlos porque nos permite hacer todo esto. Eso sí, tener en cuenta que para poder hacer esto encima del papel primero hay que plastificarlo, ¿vale? Si no, el papel se mancharía, no nos permitiría mover así el rotulador. Y veis como se va decorando todo y de qué manera más fácil y bonita. Bueno, ya la tenemos toda decorada con los rotuladores al agua, ya sabéis, he utilizado los grafo, que es un rotulador al agua que funciona muy, pero que muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es echarle un poco de barniz en spray por encima y pasarle otra vez una lija y continuaremos decorando por el rededor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pintar esta parte de la caja. Yo para eso escogí este color azul turquesa de la marca AD y lo que voy a hacer es mezclarlo con un poco de agua para hacer como un efecto tinte. Entonces ahora cubrimos todo con la pintura azul, la extendemos bien y le pasaremos un trapo como si fuera un tinte. Bueno, ya le dimos color a toda ella. Ya tiene color azul. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle pues una manita de barniz. Bueno, ya le he pasado también una lija finita y ya se le he pasado a todo porque ya está seco. Y ahora lo que vamos a hacer es pues darle un poco de barniz al agua. Yo le doy este de la casa Folkar, pero bueno, podéis dar el que queráis con tal de que no tenga color y que sea un barniz. Yo me gustan los barnices al agua porque tienen una dureza muy buena y luego aparte pues su secado pues es también muy rápido. Entonces vamos a darle pues dos o tres manos de barniz al agua todo. Bueno, ya la tenemos toda barnizada. Mirad qué brillito tiene. Le dimos tres manos de barniz. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar otra vez una pequeña lija. Ya sabéis que la madera, cuanto más lija, más bonita queda. Entonces ahora volvemos a dar así una pequeña lija de estos granos finitos. Y bueno, ya la lijamos y ahora lo que vamos a hacer es envejecerla un poquito. Yo utilizo también este producto que es de la casa Folkar, que eso es un envejecedor, es al agua. Y lo que vamos a hacer es darle un tonillo más oscuro. Para ello también lo mezclo un poco con el blending, con los retardadores. ¿Vale? Para que sea un poco más fluido y no sea tan espeso. Lo que hago es mezclar un poquito ahí con el pincel y así nos es mucho más fluido. Para dar un acabado pues más envejecido pues a este color. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle esto. Ya veis qué fácil. Y retiramos. Y entonces nos queda pues este acabadillo así con ese tonillo más bien. ¿Veis qué tonillo coge? Pues ya estaría. Ahora vamos a envejecer aquí también un poquito aquí arriba. Ya secamos alrededor y ahora envejecemos esta parte de aquí arriba. Solo un poquito. Para matar así un poco el color. Un poquito cosa. Y ahora lo que vamos a hacer es poner con una plantilla. Yo he cogido esta que tiene una pluma porque me gusta. Y vamos a ponerla aquí. Yo la fijo así un poquito con el celo para que no se me mueva. Porque en este caso lo que vamos a hacer es echar una pasta con volumen. Yo utilizo las pastas estas de contorno. Y los contornos en este caso es un dorado. Y voy a echar un dorado y un negro. Lo voy a dar aquí para que quede el dibujo con un poquito de volumen. He hecho el dorado. Y le voy a añadir un poquito de negro. Así para que diga un poquito más viejo. Levantamos y nos queda así. Bueno, ahora dice feo pero cuando seque pues queda mucho más bonita. Porque ya sabéis que los contornos al secarse el dorado se va a ver dorado. Y no así que parece como un amarillo sucio. Bueno, secaremos y pondremos aquí pues otro dibujo. Bueno, esto ya está seco. Mirad que chulo queda la mezcla del dorado con el negro. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir decorando. Vamos a poner unas letras y luego continuaremos decorando toda la caja alrededor con la plantilla. Pues nada, ya terminamos de poner el dibujo de la plantilla. Mirad que bonito queda, que efecto más chulo de la mezcla del dorado con el negro. Y ahora lo que vamos a hacer con el mismo dorado, con la pasta esta contorno. Vamos a poner detalles por encima en la tapa decorando pues partes del dibujo. En este caso pues vamos a hacerlo un contorno a la libélula. Una cosa finita, tampoco que tenga mucho grosor. Nada, es poner simplemente pues unos detalles. Y decoraremos toda la parte de la tapa por encima pues así, con el contorno dorado. No hace falta que pongáis muchas cosas, simplemente son unos detalles. Pues nada, ya tenemos rematada nuestra caja de pañuelos. Mirad que bonita, con contornos, con pintura, con papel de arroz, con rotuladores al agua. Es muy fácil de realizar. Y bueno, pues mirad que chula queda. No sé si aprecian ahí todos los detalles que le he puesto ahora con el contorno dorado. Pero mirad que bonita queda. Pues ya sabéis. Si os ha gustado mi trabajo, darle al like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos de las redes sociales. Ahora solo nos queda rellenarlo de pañuelos. Espero que os guste. Hasta la próxima. Darle al like.